Soy Julián, soy ingeniero, soy empresario. Lo que nosotros nos enfocamos es en producir un filamento que tenga muy alta calidad porque realmente es un diferencial para las personas que imprimen en 3D, sobre todo los que están imprimiendo constantemente para las máquinas. Al principio cuando empezamos a hablar de la impresión 3D, pensar que nosotros íbamos a producirlo era medio utópico, eso viene de Estados Unidos, eso viene de Europa, eso viene de China y realmente lo que hemos logrado es generar un producto de muy alta calidad hecho en Colombia, es ir cumpliendo un sueño. El acercarnos a la cámara ha sido un apoyo muy grande porque no solo nos han dado las capacitaciones sino nos han permitido ir, por ejemplo, a nuestras primeras ferias y realmente esos son los que nos han dado esas herramientas para poder darnos a conocer y nosotros lo que estamos tratando es realmente llevar la impresión 3D a todas las personas, a todas las familias en Colombia. Ser empresario es realmente poder enfocar el esfuerzo y la dedicación de uno a lo que uno quiere hacer.